Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estas historias de vida que les cuento todas las semanas, que comparto con ustedes. La historia de hoy tiene que ver con los inmigrantes. Y hoy justamente estuve visitando a mi tía Francesca, Francesquina, que le mando un beso, que tiene 94 años, inmigrante, ella vino de Italia y es una de las que ha hecho la Argentina porque desde muy jovencita ha trabajado duro, se ha esforzado. Es de las inmigrantes que venían a hacer la América, venían a trabajar, a esforzarse, a ser buenas personas, pero a formar un futuro aquí. Por otro lado, tengo una amiga que alquiló su departamento, a un inmigrante también, venezolano, y le dejó el departamento destrozado, lleno de deudas, todo roto, que tiene que gastar una fortuna realmente para poder arreglarlo, y desapareció. Este señor desapareció. Con esto les estoy diciendo que no todos los inmigrantes son buenos ni malos. Hubo una época, como la época donde vino mi tía Francesquina, que era gente honesta, decente y venían a trabajar. En esta época hay muchos que vienen a trabajar y a formarse un futuro aquí, pero muchos que no vienen a trabajar, sino que vienen y tratan de delinquir en la medida de lo posible. Creo que hay que mirar bien a quién confiamos nuestras cosas, pero no solamente lo material, lo espiritual también. Hay que ver muy bien en quién confiamos, en quién brindamos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra amistad, porque no todos son buenos, no todos vienen a trabajar duro. Y creo que también las autoridades deberían mirar bien eso, ¿no? Justamente. La gente buena que viene a trabajar, a esforzarse, a luchar por un sueño, para cumplir su sueño aquí porque su país no lo pueda lograr, bueno, esa gente tiene que entrar y le tienen que brindar las posibilidades. Pero la gente que a lo mejor viene con malas intenciones, como a delinquir, como a estafar, como este venezolano, que por uno, lamentablemente, queda mal el grupo de venezolanos que hay acá, que son muchos, porque mi amiga justamente me dice ¿qué hago? Nunca más adquiero a un venezolano. No, yo le decía, no son todos malos, pero a lo mejor por uno, para el resto. Entonces, cuidemos bien a quién le brindamos nuestra confianza, nuestra amistad, nuestros valores. Y un beso enorme para mi tía Francesquina, que hoy la visité y que está muy bien, con 94 años, una diosa. Y es del grupo de italianos y españoles, de todos ellos que vinieron en una época donde en Europa no estaban bien, por guerras, por situaciones económicas, y acá vinieron a trabajar duro. Y hoy, lamentablemente, muchos de sus nietos, también de mi tía, muchos de sus nietos, se están yendo a Europa, a Italia, a España, porque aquí no encuentran el camino, no encuentran la luz, no encuentran la manera de poder cumplir los sueños. Así que, amigos, esto es todo por hoy. Quería compartir esta historia con ustedes y nos volvemos a encontrar en la próxima historia. Este besito es para ustedes.